Aquí viene Estados Unidos, no se da el remate, a ver quién la saca, agónico final. Esto será lo último. El árbitro dice, ya lo más, ya lo más. Guatemala es mundialista por primera vez. 29 de junio, Guatemala en este 2022 es mundialista por segunda vez. Los cruzando de verdad.